El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Buenos días amigos, estamos en su programa Encuentro de Valores con su servidora Cristina González Parás y me da mucho gusto pues este momento porque hemos venido trabajando y platicando con activistas sociales, con pues personas que han dejado una huella en la comunidad y que de alguna manera pues inciden en la mente y en el corazón de muchos, ¿no? Y pues nos da muchísimo gusto esta mañana tener con nosotros a Roberta Bárcena. Roberta, les platico que pues es joven, es escritora, es podcaster, es guía espiritual para muchas jóvenes también, está trabajando en un proyecto que me parece maravilloso que es este pues un movimiento de bienestar femenino dedicado a conectar a las mujeres con su innata energía femenina, con sus poderes sanadores, con la sabiduría en especial. Este programa es cofundadora de Hijas de la Luna y bueno pues este su participación en la comunidad ha sido importante porque pues ha dejado en muchos jóvenes esta expertise que tiene en la vulnerabilidad y cómo a través de diferentes métodos y disciplinas pues busca hallar a las personas, ¿no? Y en esta parte socioemocional que en la que hemos venido trabajando últimamente en el Encuentro Mundial de Valores me parece muy importante pues escuchar a jóvenes que manejan la yoga, que de alguna manera trabajan en la meditación, que tienen técnicas de respiración y proyectos como el de escritura creativa. Así es, ¿verdad? Roberta, muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias Cristina por la invitación, qué orgullo conversar con una regia de estos temas y muchísimas gracias por el espacio, de verdad un verdadero privilegio estar aquí y compartir contigo y con todos tus radioescuchas de lo importante que es ver hacia adentro, lo importante que es trabajar y conocerse a uno mismo para poder tener una buena relación personal y así tener muchísimas mejores relaciones con nuestros familiares, con nuestra comunidad y realmente volvernos eso, una comunidad consciente, ¿no? Una comunidad que tiene pues mucho más interacción amable unos con otros, más respeto, más amor y muchísimo más responsabilidad social. Porque entre más nos conocemos y entre más se nos va abriendo la cabeza, el corazón, más responsabilidad tenemos para ayudarnos los unos a los otros y más responsabilidad tenemos con nuestra comunidad. Entonces, qué increíble ser parte de una voz más en este espacio aquí en tu programa. Gracias Cristina. Gracias Roberta. Pues platícanos un poquito, por favor, ¿cómo empezaste? Pues mira, la primera vez que entré en este camino fue entrando a una clase de ejercicio que resulta que era una clase de yoga, ¿no? Tenía yo 15 años y me enamoré, me enamoré del movimiento de mi cuerpo, de saber que mi cuerpo podía crecer en fuerza, en flexibilidad y que podía darme esos espacios de introspección, ¿no? De realmente conectar con una filosofía que te invita, porque te sigue invitando, no nomás a mí a los 15 años, sino a cualquiera, pues a conocerte y a ver la vida desde diferentes puntos de vista para poder elegir y hacernos responsables. Entonces, al final del día todo cae mucho en la responsabilidad y en la conciencia, ¿no? Y entonces así empiezo yo, literal, entrando a una clase de ejercicio, resulta que es una clase de yoga, me enamoro del proceso y una maestra en una de esas nos comparte qué significaba ese saludo de inicio y de cierre del namasté, ¿no? Con una palabra tan sencilla. Y nos explica este concepto tan hermoso y a mí me llena y me llega al corazón y digo, wow, yo quiero estar en ese lugar, yo me quiero sentir así, yo quiero estar en ese lugar en donde el universo recae, yo quiero estar consciente de ese lugar en mí que es de amor, que es de luz y de amabilidad y que cuando yo estoy en ese lugar y otra persona está en ese lugar, somos uno mismo. Y eso es lo que significa namasté, ese concepto. Y con una sola palabra, la filosofía yógica me enamoró. Me encanta. Me enamoró tanto. Escuchar esta palabra de namasté porque es como mi espíritu, pues, hace una reverencia ante el tuyo, ¿no? Y nos despejamos en esa unicidad, ¿así es? Totalmente, totalmente. Y lo que me llegó era que era este lugar, ¿no? Un lugar que podíamos encontrar nosotros, ¿no? Que estaba dentro de nosotros y que este lugar es el todo, ¿no? O sea, como que el universo estaba dentro de mí, la divinidad estaba dentro de mí y que era cuestión de que yo estuviera consciente y accesar a este espacio. Entonces, eso fue a los 15 años. Y pasa el tiempo, mi relación continúa con el ejercicio del yoga en sí y empiezo yo a enfrentar otro tipo de retos en mi vida. Siendo una adolescente, mujer, pues, te puedes topar con todas estas expectativas de la sociedad, de que te veas de cierta manera, de que tu cuerpo sea cierta talla. Y, pues, tengo que aceptar que para mí, para mi corazoncito, en ese momento esas expectativas fueron demasiado y caí en, pues, un trastorno alimenticio fuerte a esa edad. Y así, mi imagen de mí misma se fue distorsionando con los años. Un trastorno alimenticio se convirtió en otro. Y por muchos años estuve batallando con mi imagen personal. Y me río ahora porque, gracias a Dios, ya no es un tema en mi vida, pero fue muy fuerte. Me causó mucho dolor. Y al final del día lo agradezco. No se lo deseo a nadie, pero lo agradezco porque fue la forma en que yo tuve que entrar en mí, ir hacia adentro y encontrar esas herramientas dentro de mí, conectar con esa divinidad que a los 15 años se me presentó en esa palabra de Namaste y seguirla buscando y seguir permitiendo que esos momentos existieran en mí, ¿no? Entonces, a los 21 años, ya cansada de estos trastornos alimenticios, ya muy cansada, muy cansada de no estar a gusto en mi piel, desesperada, porque aparte me surge un problema de acné horriblemente fuerte. Me dieron un diagnóstico que ya ni me acuerdo cuál era, pero haz de cuenta que de la noche a la mañana mi cara se reventó. Se reventó, era una espinilla tras otra en mis cachetes. Hasta la fecha tengo aún muchas cicatrices de esa eventualidad, que también ha sido un proceso y un proceso de aceptación, ¿no? Yo ahora comparto este concepto de aceptación radical como la base de todo lo que hago, de todo lo que comparto, porque es lo que a mí me ha dado este lugar de paz en mí, y en mi piel, ¿no? Pero bueno, a los 21 días, en esta desesperación, digo, no, ya, el yoga me ha dado mucho, me ha dado esta capacidad de conocer mi cuerpo mejor, y tiene una filosofía que siento que tiene más que darme, ¿no? Y encuentro un entrenamiento de yoga a los 21 años, me voy un mes con mi mejor amiga a la playa, con otras 15 mujeres a hacer mi primer entrenamiento yoga de 200 horas. Y ahí empezó este camino a ser la estudiante eterna, porque dice mi maestro que ni en mil vidas logramos obtener todo ese conocimiento que la filosofía yoica tiene para nosotras. Entonces, pues bueno, sí, alumna eterna. A ver, está todo hacia adentro, y eso ha sido una belleza como para empezar una vida pues llena de retos y superaciones, ¿no? Total. Dicen que todos los caos, las crisis y las enfermedades siempre tienen un para qué. Y cuando encontramos ese para qué, pues lo agradecemos a ver, y sobre todo agradecemos haber salido adelante de todas las circunstancias, ¿no? Lo estamos viendo ahorita, este, como hay gente que ha vivido de una manera muy fuerte esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Y cuando sale de una situación difícil, pues ve la vida con otros ojos, ¿no? Y obviamente adquirió herramientas para ir enfrentando cualquier reto. Y ya cosas muy chiquitas las ves como nada, ¿no? Cuando pasas por un momento en el que estuviste al borde de morir y decir, bueno, ¿cuál era mi misión aquí en la vida, no? ¿A qué vine? Y cuando vas descubriendo esto y de alguna manera, pues lo vas incluyendo como un aprendizaje de tu vida, qué belleza que lo puedas compartir y que puedas irte entrenando y llenando de todos estos recursos para en algún momento ponerlos al servicio, que ya veo que es lo que empezaste a hacer hace tiempo, no sé cuánto tengas con los podcast y con estas entrevistas, pero creo que ha sido parte de tu misión, como la misión que tiene cada uno de los que nos están escuchando, ¿no? A veces las adversidades lo único que crean al final de cuentas es un aprendizaje. Y si estamos conscientes de cuál fue, ¿verdad? Queda atrás, el aprendizaje se suma a tu potencial de desarrollo y, bueno, pues eso fortifica y engrandece, pues no nada más tu persona, sino tu comunidad y, pues, esta conciencia que vamos superando como una humanidad, ¿no? Entonces, pues me encanta que platiques esto. Totalmente. Es digno de que todo el mundo estemos dando estos pasos, aceptando lo que va sucediendo y sabiendo que, pues, tenemos un límite como seres humanos, pero como esa divinidad que tú dices que traemos dentro, pues no hay límite, ¿no? O sea, y nosotros solo nos los vamos poniendo, pero al final no lo hay, ¿no? Este, pero bueno, platícanos un poquito más, este, ¿qué, cuáles son los cursos que estás, que estás impartiendo y hacia quién van dirigidos y cómo te ha ido con esta parte, ¿no? Sí, claro, feliz. El podcast empezó hace dos años, se llama En mi piel y lo empecé en español y decidí que quería que fuera de mujeres para mujeres, más bien de mujeres para quien lo escuchara. Y darnos estos espacios y estas plataformas donde compartimos nuestros procesos de aceptación y cómo hemos integrado esas diferentes partes de nosotros y eso nos ha ayudado a ser felices o lograr nuestros objetivos, encontrar nuestra pasión, etcétera, ¿no? Y decidí que quería que fueran mujeres porque encontré en mi propio proceso que a la hora de yo buscar cómo esas mujeres a seguir, no las encontraba. Yo decía, ¿por qué hay tan poquitas plataformas donde se les da la voz a mujeres para que yo las pueda admirar y diga, ay, si ella pudo, yo puedo, ¿no? Que sean estos expansores en mi vida de que me abran los ojos a ese camino que yo puedo seguir, ¿no? De que, ¿no? Que encuentre esas mujeres afines, que tengamos ciertas cosas en común, no todo, pero algo en común, al menos que seamos mujeres, y entonces que yo diga, claro que se puede, sí se puede, ¿no? Entonces, por eso es que yo decido que mi podcast sea de mujeres para todo mundo, ¿verdad? Porque al final del día nuestras historias, no importa el género, nos sirven. Pero yo quería ver a más mujeres porque a mí me hacían falta esas modelos a seguir en este aspecto. Entonces dije, pues las voy a buscar. Casualmente tuvimos una invitada que está trabajando precisamente en una propuesta para dar a conocer a mujeres valiosas, no nada más de nuestro tiempo, sino de la historia de nuestro país, ¿no? Que están por ahí guardadas, que no conocemos bien su vida y sus logros, y que puedan inspirar a otras, ¿no? Y qué bueno que tú estás platicando de esto porque es como una continuidad de lo que tuvimos la semana pasada. Pues qué increíble coincidir porque definitivamente sí es importante. Y entonces empiezo a compartir, pues, estas entrevistas y un poquito del conocimiento que yo he logrado tener a través de todos estos entrenamientos de yoga y meditación a través de los últimos 10 años de mi vida, ¿verdad? Entonces, pues llega un punto donde digo, ok, llevo ya mucho tiempo entrenándome y a lo mejor compartirlo como, pues, en este vacío que es el mundo del podcast donde tú nomás te pones un audífono y le hablas al vacío y a ver quién te escucha, ¿no? Dije, creo que tengo que tener un acercamiento más y buscar generar este puente donde unas, o sea, unas a las otras en comunidad generemos esta sororidad que tanto veo yo que necesitamos, ¿no? Porque yo tuve justo una experiencia donde estuve trabajando cuatro años con una compañera de trabajo donde no logramos generar sororidad, donde no hubo mucha competencia y no se logró hacer equipo y eso me dejó como una carencia en mi corazón donde yo decía, es que ya no sé cómo hacerle, cómo llegarle a esta situación y qué falta nos hace como mujeres apoyarnos, darnos voz y aprender que no necesitamos competir, que somos colaboradoras eternas y que unas a las otras nos podemos apoyar, ¿no? Entonces, como que entre mi experiencia de vida y estas ganas de encontrar mi propia voz y encontrar estas mujeres que admiro, dije, ok, si voy a empezar a compartir todo esto que he aprendido, que me costó muchos años aceptar y ponerme en ese lugar de compartir y donde ya, ok, lo acepté y dije, ok, ya, compartir todas estas herramientas de meditación, todas estas herramientas de respiración que a mí me han ayudado a modular mi sistema nervioso porque yo he sido una persona que ha sufrido de ansiedad, que sufre de ansiedad, que sufre de ataques de pánico y que estas herramientas me han dado pues mucho, aparte de lo del trastorno de alimentación y poder aceptar mi cuerpo y gozarme en mí y ya no luchar con mi propio cuerpo ni con mi propia piel, pues como que lo que yo quiero para este proyecto, Hijas de la Luna, es esto, generar un espacio donde nos conozcamos entre mujeres, porque no hay persona que conozca el corazón de otra que se odie. Es imposible conocer nuestros corazones y no amarnos y no respetarnos y no admirarnos, porque todos tenemos una historia. Lo bonito, fíjate, es que dentro de nosotros traemos inherente este valor de la compasión y del amor. Exacto. Cuando tocas ya y desde ese valor intentas hacer el ejercicio diario de tu vida, pues las cosas cambian. O sea, lo traemos dentro, pero a veces la misma, el mismo ejercicio de situaciones difíciles en la vida lo va cubriendo, ¿no? Y pues en el Encuentro Mundial de Valores hemos venido trabajando mucho con esta propuesta de la compasión y queremos que a través de esto, pues haga contacto con ella misma y desde ahí pueda iniciar una nueva relación, primero con su persona, porque es importante, primero contigo mismo, ¿no? Totalmente. Una relación con tu pareja, con la comunidad, y ahorita estamos viviendo violencia intrafamiliar en grados extremos, violencia contra la mujer. Y bueno, pues es el momento de decir, bueno, ¿por dónde? Y bueno, hay recursos, hay jóvenes como tú trabajando, nosotros traemos un proyecto que ahorita voy a invitar a quienes nos están escuchando sobre cómo también introducirse en un ejercicio importante que te lleva a sentir esa paz y pues ese sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, los cursos que tú das son por internet, ¿cómo los manejas? Platícanos. Pues a través de la pandemia, Hijas de la Luna tuvo que evolucionar muy rápido y empecé a ofrecer un programa mensual de intuición femenina con todas estas herramientas que yo he ido recopilando a través de mis diferentes entrenamientos y principalmente se centra en conocerte a través de la meditación porque no podemos empezar ningún proceso de ningún tipo si no nos conocemos y no sabemos de qué pata cogeamos, dónde estamos parados, está cañón, movernos a cualquier dirección que queramos. Entonces, pues este programa mensual de meditación que se llama La Práctica, te hace esa invitación, a que te conozcas a través de la meditación y muchas diversas herramientas, principalmente la respiración, el movimiento, la energía lunar y los ciclos lunares y la alimentación intuitiva. Entonces, este programa lo que hace es, número uno, nos conecta con más mujeres y entonces se siente padre saber que hay más mujeres que están en el mismo proceso, en diferentes lugares, pero en el mismo proceso de búsqueda, de querer tener esa conexión interna y de sentirnos bien y poder vivir bien con nuestro entorno, llámese familia, trabajo, comunidad. Y entonces, este es mi ofrecimiento recurrente, es mensual y lo puedes tomar los meses que necesitas, que quieras. A ver, nos están escuchando y dicen, bueno, sí quiero, o sea, yo también quiero participar, quiero hacer estos ejercicios, que una maestra como tú, que ya tiene tantas horas dedicada precisamente a tener estos recursos, nos las pueda proporcionar. ¿Dónde te encuentran? O sea, ¿tienes alguna página? ¿O en qué lugar? Sí, a ver, platican. Nos pueden encontrar en hijasdelaluna.org en su web y en Instagram nos pueden encontrar en hijasdelaluna-org y a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram arroba r-o-b-i-k-i-c-k-s, que es RobiKix. Y ahí nos pueden encontrar, ahí publicamos constantemente muchísima información de mucho valor, muchísima información de reflexión, porque pues es un proceso de conocimiento y de reflexión constante, este del crecimiento. Y como tú bien decías, cada reto es una oportunidad de crecimiento, hay que agradecerla, es una bendición, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque haya que llorarla, es una oportunidad de crecimiento y hay que abrazarla con todo el corazón y con mucha compasión a nosotras mismas totalmente. Definitivamente así es. Encantado, entonces ahí están los datos, por si tú estás interesado. Vale la pena sumarte a este esfuerzo que está haciendo Roberta para poder compartir todo lo que ha aprendido. Tu testimonio es importante, Roberta, qué bueno que lo pudiste compartir, porque creo que algunas pueden estar viviendo y pasando por estas circunstancias, ya sea con el problema de la comida, con el problema de la autoestima, y etcétera, ¿no? Entonces, el escuchar tu testimonio y ver cómo sí hay salida, cómo sí puedes, si hay herramientas y recursos, pues, este... Muchas. Al alcance de todas, ¿no? Entonces, es... De veras te agradecemos que nos hayas compartido esta mañana tu experiencia y tu testimonio, y aparte, pues, que nos des opciones para que nuestro público, el que nos está escuchando, pues, pueda, de alguna manera, este, conectarte, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación, y si puedo cerrar con algo, es que mi gran propósito de vida, aparte de que se sientan bien en su piel, es que no tengan que ir a todos los entrenamientos por 10 años que yo he tenido que recorrer, sino que en este lugar encuentren como esta condensación de todo mi entrenamiento, y que a través de este programa yo les pueda ayudar a brincarse unos tres escalones, que no sea un proceso tan largo como lo ha sido el mío. Y como estuvimos hablando de aceptación, pues, quiero terminar este programa leyendo un escrito que me llegó que me parece muy importante también para escucharlo, y se llama así, que no sé nada del tiempo. Dice, que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que él envejecería y un día se acabaría. Estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencio, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo, yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos como suponía y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar los bienes que darían para uso de otras personas cuando ya no esté yo por aquí. Yo tuve que aceptar que barrer mi acera todos los días no me daba garantía de que era propiedad mía y que barrerla con tanta constancia solo sería futil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté, mis flores y mis aves eran mortales. Ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Tuve que aceptar que mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal de ser efímero. Yo tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo de un tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, entender, comprender este mundo y la vida en que vivimos. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aprender y aceptar que así alcanzo la paz tan soñada. Su autora es Silvia Smith y bueno, pues lo quería compartir hoy con ustedes, lo quiero compartir hoy con ustedes y de corazón deseo para todos que el amor, la compasión y la solidaridad sean parte de estos días en su casa, entre sus familias y sus seres queridos. Tengamos pues una Navidad feliz llena de todas estas bendiciones. Feliz Navidad. Encuentro de Valores Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Un espacio de diálogo 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 Un espacio de diálogo